¡Marcelo, Marcelo, Marcelo! ¿Qué pasa, Iga? Estoy súper extrañado, porque en la epidemia me dio este pandero, pero no puedo tocar cueca, pues. ¿Es qué? Es muy raro este pandero, po. Ese es un tarro con piedra. ¿Para qué es esto, epidemia? Esto es para una coreografía muy simple que va a arrasar en Chile. Se va a robar abajo, se va a robar arriba, se va a robar a la izquierda, se va a robar a la derecha. Ahí está la chiqui, chiqui. Y después de chiqui, chiqui. Ah, pero chiqui, 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 chiquicha, chiquicha. Oye, veo que la gente también trajo. Y el murci también, a ver. Haga usted la coreografía. ¡Tarro para arriba! ¡Tarro para abajo! ¡Tarro para la izquierda! ¡Tarro para la derecha! ¡Está bien, ah! ¡Amover el tarro, dice! ¡El cachureo! ¡Éjale! ¡Ja, ja, ja! ¡Sáquen los tarros, chiquillos! ¡Abre moviéndolos! ¡Eso, qué lindo! ¡Ja, ja! ¡Eso está pistadito, qué bonito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tarro para la leche! ¡Tarro para el atún! ¡Tarro para el ají! ¡Tarro para el maní! ¡Tarro para el azúcar! ¡Tarro para la sal! ¡Tarro para los porosos! ¡Tarro para el café! ¡Tarro para las arvejas! ¡Tarro para las almejas! ¡Tarro para los porosos! 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 ¡Tarro para Chiqui chiqui cha, chiqui cha, chiqui cha Te robará los dulces, te robará la salsa Te robará la pintura, te robará la aceituna Tarro para el puré, tarro para la miel, tarro para la sardina, tarro para la bebida Tarro para las albecas, tarro para las almejas, tomemos cualquier tarro, cualquier tarro para bailar A mover el tarro, a mover el tarro, a mover el tarro para adelante y para atrás A mover el tarro, a mover el tarro, a mover el tarro para adelante y para atrás Tarro para abajo, tarro para arriba, tarro para la izquierda, tarro a la derecha. ¿A mover el carro? ¡A mover el carro!